Sigo metido en San Onofre, terminó el episodio 2. Qué locura esta temporada, no lo podemos creer. Bueno, pero ¿cuáles fueron tus momentos favoritos? Quiero que lo comentes abajo para que el resto de la gente también pueda abrir a debate. ¿Cuál fue tu momento favorito, tu personaje favorito o qué crees que va a seguir pasando en San Onofre? Y, por supuesto, que ahora continúa el video porque se viene el avance del episodio 3. ¡Me corneaste con una conchita! ¿Eh? ¿Qué llevo acá? Ay, hola, ¿qué tal Gladys? Hola, ¿qué tal Kare? No le nombres a la mecha. Mirá que él no sabe que está muerta, ¿eh? La mecha fue. Bueno, terminá que tenés que ir a hacer social de ese tribunal con el juez. Yo lloro la semana que viene. Tu causa y la mía lo llevan a un bolso distinto. ¿Cuántas posibilidades hay de que no llevan el mismo día colombiano? Dígame a ver dónde está mi plata. Tenés 48 horas para traerme la primera muestra. ¿48? ¡No me interrumpas! Me la gasté, pero en unas horas te lo resuelvo. ¿Te lastraste medio árbol genealógico? Y ahora te preocupás por si se te prende fuego en una ollita. Borges, hijo de puta. Se metieron con uno de la banda. ¿Por qué no te vas a la concha de tu hermana, pelotudo? ¡Eh, qué puteas! ¡Eh, qué puteas a mí! Quiero que me postigas las piedritas que me dieron los de la Sub-21. Mientras más careta lo queda Borges, más enganchado lo vas a tener. Aquí tenés lo que me pediste. Genio, un regalo de tus amiguitos de la Sub-21. Carajo, pa. Uy, la puta que me parió. Mi pibe. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.